Tras una sesión de nueve horas efectivas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual contempla un gasto neto de $6.107.732.4 millones. Tras el debate en lo general del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Pleno que sesionó en la sede alterna en Santa Fe desechó 512 de las 514 reservas que presentaron diversos grupos parlamentarios. El Bloque Parlamentario, conformado por Morena y los Partidos de Trabajo, Encuentro Social y Verdeecologista de México, no hizo cambios al documento consensuado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uno de los cambios significativos fue el dictamen de una reducción presupuestal de 90.6% a los recursos de la CEGOV al pasar de $60.783 millones en 2019 a $5.891 millones para 2020. Ante la situación, Alfonso Ramírez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que esto responde a que las acciones en materia de seguridad que estaban sectorizadas en CEGOV pasaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por otra parte, en 2020 por primera vez los diputados federales y senadores ganarán lo mismo y sus dietas serán homologadas. Además que el INE solicitó incrementos que no fueron justificados, por lo que se redujeron $1.071 millones de pesos con respecto a su solicitud para 2020. Por su parte, la bancada panista, pese a no asistir a la sesión, envió por escrito su posicionamiento y 45 reservas al dictamen, que de acuerdo con instrucciones de la mesa directiva se incorporaron al diario de los debates. La sesión concluyó a las 5.35 de la mañana y pasadas las 6, se declararon aprobados los artículos del dictamen reservados con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención. Otros de los legisladores declinaron la presentación de sus reservas en tribuna y solicitaron que sus intervenciones se incorporaran al diario de los debates. Por primera vez, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de egresos de la federación en una sede alterna, pues desde hace 12 días organizaciones campesinas bloquean todos los accesos a San Lázaro. La presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, turnó el decreto al Ejecutivo para sus efectos constitucionales y convocó a la sesión que se celebrará el martes 26 de noviembre a las 11 horas.